Con la presencia de autoridades nacionales en el sexto comando militar regional, se dio a conocer el plan de protección y seguridad a la cosecha cafetalera 2024-2025. Para la ejecución de este plan se estarán implementando más de 3.000 efectivos militares en los departamentos de Matagalpa, Ginotega, Estelí, Managua, Carazo, Nueva Segovia, Madrid y Boaco. Condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz para que más de 600.000 nicaragüenses vinculados al sector café cumplan sus metas productivas y de esa manera aportar al desarrollo económico de nuestra patria. En este plan también están involucradas otras instituciones como la Policía Nacional, pero también la familia juega un papel fundamental y así mantener los logros alcanzados en temas de seguridad. Contribuiremos firmemente para que ustedes puedan alcanzar las metas proyectadas, las que según cálculo están por encima de los 3 millones de quintales. Los recurrentes asaltos, secuestros y extorsiones que se daban en el campo es historia pasada. No vamos a permitir que vuelvan a estos territorios las acciones delictivas que azotaron años atrás a todos ustedes. Los productores tienen puestas sus esperanzas en este plan de seguridad, al igual que confían obtener buenos precios. Transitamos de manera tranquila, en paz y siempre pues nosotros descansamos y damos la esperanza que el ejército nos va a garantizar esa seguridad, como siempre lo ha venido demostrando. Que la economía de nuestro país puede estar segura siempre y cuando exista nuestro ejército, porque nosotros tenemos un ejército constituido no para la guerra, sino para la paz, para asegurar la paz en Nicaragua, para asegurar la paz de los ciudadanos, para garantizar que salgan nuestros productos y que puedan llegar al mercado. En estos momentos de que el café está obteniendo los buenos precios, es peligroso que la delincuencia comience a molestar, pero ahí lo mantenemos con el ejército, con la policía, neutralizado. En Matagalpa, Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.